bienvenido raza a un nuevo vídeo vamos a enseñarle la segunda cuenta del sorteo cada cada uno del equipo está subiendo ese vídeo pues yo si usted no se dio cuenta de que hay un sorteo un mega sorteo para este 24 de enero este domingo aquí lo vamos a decir primeramente está mi canal en ese canal están a los compras me falta poner algunos todavía a ver en estos días se los pido entonces si tú vas al canal del alcohólico aquí te sube vídeos diarios sorteos diarios para que vayan siguiéndolo también ya la ven yo la suscripción yo aquí no tengo activa la campanita porque no tengo activada en mi canal secundario porque ya miro los vídeos esto no lo uso para ver vídeos yo el canal como lo uso para subir vídeos y nada más hasta ahí bueno pues pero tienen que activar la campanita entonces el alcohólico esta cuenta la que vamos a regalar exactamente tú vas al vídeo y aquí comentas puedes hacer pan claramente puede ser lo que tú quieras lo comenta y pues ya sabes su faquilla está suscrito a su canal tienen que dejarlas las suscripciones públicas al momento de que se sorte estaba viendo con el alcohólico creo que alcohólico no va a ser string creo que el stream va a ser desde este canal desde esa cuenta me la va a dar a mí y yo para dársela para que se la gane pues no pero yo creo que ya puede que esté en el directo puede que no esté ya después vamos a ver qué pedo vamos a ver la cuenta a ver qué tiene alcohólico esta la cuenta en la que vamos a regalar el mega sorteo tiene las ternoruedas listas que huele 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 raza como andan raza pues aquí andamos mi compa rey me dijo sabes que alcohólico sube 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 el videíto si es que le estoy diciendo lo estoy apurando los compas porque yo quiero subir el vídeo diario de ellos que ellos subieron a ese vídeo de que mostrando la cuenta para que si se entran algunos se enteren más raza me entiendes entonces hay que darle carnal y pues si lo estoy apurando mis compas porque como ya viene el sorteo ya falta poquitos días tienen que alivianarse también las pilas de los que faltan ahí si me están escuchando también alivianarse compas porque esto no se nos puede quiero que fluya esta madre no quiero que andamos apresurados de la cuenta que vas a regalar neta que no podía hasta ahorita pues se parece que si se pudo cambiar la se pudo cambiar la contraseña entonces ahorita la mamá exactamente tenía ese problema alcohólico de que se le cambió la contraseña que no se la sabía pero que ya se la haya aprendido y me va a dar los códigos a mí yo cuando se la gana alguien pues ya porque yo voy a arreglar un pase de oro checar ahí te la vamos a checar espero que pueda entrar rey darle el sí que se quede con ella porque vamos a andar trabajando para empezar raza la estoy viendo la cuenta y ya tiene un buen equipo de investigación eso es bueno entonces tiene equipo de investigación tiene un pico de equipo de construcción es lo primero que debe de tener las cuentas pequeñas entonces está bien alcohólico le va yendo bien porque él hoy ya lo sabe pues los errores que cometió anteriormente aquí ya no los cometió y pues que la regalen no verles tengo una sorpresa surprise primero antes que nada pues a esta cuenta la voy a comprar las tecno ruedas para empezar va a ser varios entonces va a tener esa chance de subir más poder algo que quiero estudiar recuerde que una de terno rueda terno rueda equivale a 30 días lo más recomendable es ese darle economía y darle el ejército para llegar a este 4 entonces ya va a depender de ustedes y quiere darle a ejército economía y luego a cacería esos son las tres recomendables regalitos voy a comprar las tengo ruedas esa pero como yo les digo ese esos sorteos esas cuentas esos ese dinero sale de nuestra bolsa el está gastando dinero para hacer para unirse este sorteo porque como son del equipo somos somos compa entonces tratamos de darle si alguien se la gana que se lleve vaya contento me entienden perdida que diga que no sea una sola cuenta que vaya un plus o entonces lo que está haciendo va a comprar el pase de oro entonces muy bien ahí me compro no lo voy a tener que parar tantito ahorita que las compré este regreso pues hay tarras allá le compré las tengo ruedas a esta cuenta para todos los termos ruedas más o menos y vas a tener la tarjeta de descuento de oro van a ser como 120 tengo ruedas más o menos 80 del pase de oro y 40 del del normal no está para el que se la quiera llevar no entonces qué va a pasar que pues vamos a completar vamos a ver cuántas tengo ruedas tiene por el momento qué es lo que tiene la cuenta más o menos esto tiene energía no tiene ahí tiene energía como te das cuenta está muy bien en poquita energía de 2 de 20 cada 4 de 10 cada de 5 hasta estas era importante eso que se está viendo el papiro de migración porque muchos dice hoy no la voy a poder migrar way pues te la está dando con un papiro ya se la quiere llevar con tu otra cuenta tu secundario o la primera que tiene es excelente entonces tienes un amigo por ahí o haces a alguien y va empezando puede hacer un amigo dice que rey no voy ya te vas a divertirte entonces va a tener ese papiro con el ten cuidado dónde vas tiene un papiro ya para que se la lleve tiene entonces por el momento tiene 54 tengo ruedas entonces 54 tonos ruedas una equivale a 30 días imagínate cuánto puedes investigar de 54 tecno ruedas y esos poquitos libros arcaicos bueno hay alcohólico pues que acá y que ya trae una misión y no la quiero fallar bueno vamos a hacer esta misión a ver qué emisiones no traigo ninguna misión es viable es viable que tú pues contiene la cuentita pues miren ahí están los mostritos pues cuentitas chiquilla no podemos quejarnos no tienen no tiene machado los mostritos no tiene cosas y eso tenemos que saber de una que con las cuentas empezaron muchas de cero y como vaya el tiempo el avance yo porque no hice la cuenta yo si la llevaba a la cuenta pero lo que pasa es que haciendo los vídeos y todo eso se me olvidaba entonces dije sabes que mejor ya no regalo cuentas mejor regalo todo lo que lo que iba a meter les regaló en tarjeta entonces eso voy a hacer yo con mi parte porque yo les dije de güey yo no voy a poder sabes que voy a sortear mejor pases de oro ahora que salió la ternorueda porque iba a ser van a hacer para equipo cazador como yo les dije estaba chiquitita pues ahí la llevamos nos vamos subiendo poco a poquito ahí está de investigación realmente como dice el alcohólico puede que él esté preocupado todo porque piensa de que no hay mucha investigación de que la persona que se la gane pues realmente hay muchas personas que dicen ah pues ya hay un avance hay un tiempo determinado que le metió ganas el compa entonces me estás dando una cuenta que ya lleva un avance de dos tres meses que tú no hiciste nada y nada más por comentar dejar tu like en ese vídeo claramente vamos a dejar la descripción a este vídeo el vídeo para que vaya a comentar tienen que ir a esa cuenta tiene que ir a ese vídeo perdón entonces vamos a darle carnal ahí no te preocupes tú que con las ternarruevas a subir un poco más de poder entonces al 9 es bueno guardando los aceleradores porque la iba a regalar pero no podía cambiar la contraseña se me había olvidado la mirada es el este la capucha un señor armadura de ataque que es una cuenta que pequeña pero que entiendan ya saben deje su fucking live vayan al canal del alcohólico suscríbanse y pues si quieren más información vaya a ver el vídeo pero que le haya gustado el vídeo ya sabe ánimo ras